¡Ah! 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 Olvide la mostaza! Con que tú fuiste el que preparó todo esto, ¿no? ¡Siéntete y come! ¡Siéntatelo! ¡Eso era un placer! Gracias. ¡Ah! 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 Ahí están el gato y el perro, ¿por qué no nos lo dijiste? ¡¿Qué?! ¡Cállate! ¡Déjame en paz! ¡No replique! Pon la mano ahí ¡Ay! Estos tres son los andacados para traerlos sin joyas Perfecto ¡Caballeros! ¿Qué vino? No a ustedes, les gustaría ganar una buena cantidad, Adanares ¡Ay! Nos convencieron, ¿qué cosa tenemos que hacer? Hay un brayante que lo va de un reino completo, ¿me entienden? ¡Un reino completo! ¡Caballeros, vengan aquí! Este Mabas nos llevará hasta el tesoro ¡Póngan atención! Hassan Ben Amin, llegas tarde Tengo el brayante, tú estás tiardes y yo dalarante Obavosh, Emil ¡Estoy arruinado, derrotado! ¡Ese criminal asaltante tiene el brayante de cien quelates, grandío! ¿Cien quelates? ¡Ese sí conoce el negocio! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Este Mabas es inútil para mi ahora! ¡Con ese brillante pude haber denunciado a mi trabajo de portero en el hotel o al día! ¡Ay! Oiga, dígame una cosa ¿De modo que solo es un portero, amigo? ¡Sí! ¡Bueno, abra la puerta! ¿Me dan cinco danares por esta daga? Solamente te le doy dos ¡Acepto! ¡Cállate! ¡Fuega! Oigan, solo hay un diamante de cien quelates y viene de la tumba de tu tan cómodo ¡Es propiedad del gobierno! ¡En efecto! Y si lo regresamos nos harán una recompensa ¡Tal vez sean cincuenta mil dinarios! ¡Ah! ¡Vaya! Y podríamos rentar una habitación amueblada en Hollywood ¡Sí! Podría ser Pero, mire si un asesino nos puede matar ¡Por lo menos a ti! ¡Mmm! Ah, pero no se preocupen. Estaremos disfrazados y contaremos el camino corto. Ahora escuchen. Estudien este mapa con atención. Salimos de Jericola y llegamos a Tascat. Bajaremos por el río Vulgar hasta Empuje Fuerte y llegaremos por fin a Xmolandia, la tierra de Alimir. ¿Y por qué no salimos de Atispete? Cruzamos la doble traición, vamos por Miquifín, tomamos Castoria y nos embarcamos en la bahía de la Ventana. Mejor hagamos así. Salimos por este mes fuera, agarramos Chambola, cruzamos la tierra de nieve y tierra de nadie y llegamos a Xmov. Bueno, empezaremos en Jericolandia y bajaremos por el río Locoaz. Llegaremos a la ciudad de Nomenportaña a través de Gatubilandia y luego a Xaulandia, la tierra de Alimir. Básele. Gracias, señor. ¡Era! ¡Era, remotezco! ¡Era, re, remotezco! ¡Oh! ¡Alto! ¿Quién vive? ¡Santa Claus! ¿Desde cuando existe tres Santa Claus? Sí, aquí tenemos un obsequio para ti. ¿Un obsequio? ¿Dónde? ¡Aquí! Listo, muchachos. Vamos. No hay moros en la costa. Adelante. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sígueme! Ahora sí, hay que buscar ese brillante. ¡Es Alimir! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Sígueme el brillante! ¡Ya! ¡Ja! Ahora es la ocasión de atraparse! Yo soy el genio que guarda el brillante de tu tan incómodo Dámelo pronto o la maldición te acabará Sí, señor, sí, señor El genio te manda que te pares de cabeza en esta gran fuente a un nuevo aviso Un hombre general, entonces ya, vámonos Levántense Te mataré Te tiene buen tiro Ahora verás Disturbante Gracias No hay de qué Bueno, ya está listo Levántese A ver Oigan, el el mío está inundado Vaya, parece que te quedaste sin trabajo, ¿eh? A ver, mira, déjame verlo No, 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 ¡vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.